Continuamos amigos en Desayunos Informales, estamos en vivo en la mañana de la tele, son las 8.38, 18 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a hablarles sobre la campaña por el sí en el referéndum contra la ley de urgente consideración. La Corte Electoral está muy cerca de terminar de validar las firmas para la realización de este referéndum, seguramente a principios del año que viene, que pretende derogar 135 artículos de la LUC. Pese a esto, quienes están a favor del referéndum, así como las posiciones contrarias desde el oficialismo, de representantes del gobierno y de sectores vinculados a la coalición, ya comenzaron también las campañas a favor y en contra de la derogación. El viernes pasado, Presidencia de la República organizó un taller, así le llamó, con miembros de la prensa a cargo del prosecretario Rodrigo Ferrés, principal redactor de la ley de urgente consideración, y la comisión por la anulación le solicitó poder hacer lo mismo para equilibrar la balanza. Vamos a conocer detalles sobre la campaña a favor de la derogación de estos artículos de la ley de urgente consideración, cuáles son las actividades de las cuales están participando, cómo viene la campaña, cuáles son las intenciones de aquí, hasta que se confirme y se concrete el referéndum. Vamos a hablar de todo esto con Rafael Michelini, integrante de la comisión a favor de la derogación de la LUC. Bienvenido, Michelini, gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Un placer como siempre. Comienzo por esto último que mencionaba, porque la semana pasada se generó un poco de polémica por esta invitación que hizo Presidencia a, como le llamó, un taller para periodistas para informar sobre aspectos técnicos de la LUC. Usted particularmente desde la comisión a favor del referéndum exigió, pidió que se hiciera lo mismo para los impulsores de la iniciativa. ¿Tuvo alguna respuesta? ¿Por qué pidieron que también a ustedes le dieran un lugar para una actividad de estas características y qué es lo que pedían ustedes concretamente? Son recursos públicos, ¿no? Es lo primero. ¿Pero qué recursos se iban a usar para esto? Los que sean, las instalaciones del Estado. A ver, nosotros venimos reclamando, reclamando, reclamando que esto se discuta formalmente. Y el gobierno hizo caso omiso, está en todo su derecho. Ahora, cuando lo hace, lo hace flechado. Es como que yo vengo reclamando para ir al cine, o al teatro, o a un partido de fútbol, y el día que vamos a ir, dice, no hay entradas para usted. O sea, nosotros venimos a que se informe, que se discuta, en igualdad de condiciones. Pero me parece que son cosas distintas. Por un lado, la explicación que tiene el gobierno para defender técnicamente esos artículos es una cosa que se puede equiparar con la explicación técnica que tienen ustedes para decir, no son convenientes, habría que derogarlos. Eso es una cosa. Que haya luego debate entre las posiciones es otra, me parece. No son cosas que... Es parte de la información del conjunto. Nosotros reclamamos igualdad de condiciones. Si lo hacen en una casa partidaria, nosotros lo hemos hecho en casas partidarias, en casas de organizaciones sociales. Si lo hace el Estado, te presentes las dos opciones. ¿Cuál es el problema? Si ellos están tan convencidos que esto es bueno, no tendrían problema. ¿Ustedes querrían que en ese taller, luego que terminó Ferrez, hubiera venido alguien a decir, bueno, para nosotros es inconveniente por esto y por lo otro? No, lo que quiero es que haya igualdad de condiciones. Ante el más mínimo detalle que no hay igualdad de condiciones, que me vas a poner todo el peso del Estado, ah, yo reclamo, juez, yo reclamo. Ustedes también pueden hacer un taller de las mismas características en donde sea, ¿no? Claro, cuando lo hace el gobierno, lo paga el Estado y todos los uruguayos. Cuando lo hacemos nosotros, lo tenemos que sacar de nuestro pequeño. No, entiendo eso. Lo que no me queda claro es de verdad cuánto se gasta o se gastó en esto por parte del gobierno, del Estado, para dar, no sé, es lo mismo que cuando se convoca una conferencia de prensa. Lo que pasa es que le llamaron taller y eso creo que es lo que generó también cuestionamientos o polémica, pero en realidad se usa un lugar y se informa o se habla de determinado tema con los medios. ¿Cuál es el miedo? Nosotros reclamamos igualdad de condiciones. ¿Cuál es el miedo que digan, bueno, mire, va a estar la Torre Ejecutiva a tal fecha y vamos a convocar a todos los medios? Ustedes puedan ir a la Torre Ejecutiva, digamos. O sea, eso es lo que ustedes están reclamando. Es lo que iban a hacer. Es el Uruguay, es la democracia. ¿Cuál es el miedo de confrontar ideas? Para ustedes lo correntes sería haber ido ustedes también a la Torre Ejecutiva. No necesariamente en el mismo momento. Otro día. Otro día. ¿Y no tuvieron respuesta a eso, a ese reclamo? No, todavía no. Capaz que la tenemos positivamente. Uno desea que las normas, las reglas de juego se mantengan, que si nos van a ganar, nos ganen en la cancha, no en la liga. Pero bueno. ¿Y usted qué piensa de que el Presidente de la República salga a defender públicamente la LUC? Esto ha generado también debate, porque Oscar Andrade, por ejemplo, dijo que está caminando por la cornisa de la Constitución. Desde el Gobierno se dice que no se está claramente liberando la Constitución porque es una ley del Gobierno, no es una elección de cargos y que el Presidente tiene derecho a salir a defenderla públicamente. ¿Usted qué piensa? A ver, legalmente ni me voy a meter. Imaginará que hay personas con muchas más capacidades que yo para hablar de los aspectos legales. Yo si fuera el Presidente no me hubiera metido. Es cierto que el Presidente habló en campaña electoral de la LUC. Después vino la pandemia y cambió todo. Y la LUC nos habíamos olvidado. Y vino la arañaga que quería sacar, con todo respeto lo digo, quería sacar las normas sobre seguridad. Y el Presidente le dijo, ah, bueno, si vamos, vamos por toda la LUC. Pero lo estaba sin convicción. ¿Para qué se metieron en esto? En medio de la pandemia nadie lo entiende. ¿Para qué metieron 40 temáticas juntas en el medio de la pandemia? Tampoco lo entiende. Y además, generaron el precedente, si no hubieran estado las 800.000 firmas, que el próximo Gobierno de cualquier signo, incluso de izquierda, incluso del Frente Amplio, diga, bueno, ahora no vamos a meter 40 temáticas, vamos a meter 80, porque tenemos la mayoría. Y el otro va a meter 100, entonces el Parlamento lo tenemos abierto 4 meses. Después lo cerramos. Nosotros hemos hecho, en el acerto o en el error, porque en esto podemos estar discutiendo los artículos, hemos hecho una contribución a la democracia. Miren, hay leyes de urgente consideración, se puede mandar una por año, como dice la Constitución, de una sola temática. Incluso la Suprema Corte se perdió la oportunidad de decirle, en un Estado democrático, no, señor, la Constitución habla que usted puede mandar una sola ley, no puede meter 40 en una ley. Ahora, ese argumento, ¿no? Si hubiera hecho la ley de urgente consideración, tan amplia como fue, digamos, con sus 500 artículos, el Frente Amplio hubiera dicho, no estamos de acuerdo con esta manera de legislar, nos parece que es demasiado cosa junta, no es un buen precedente, todos los argumentos que usted acaba de dar, y así hubiera quedado, ¿no? Ahora, ¿la van a someter al referéndum? Si la mayoría la reafirma, va a ser al revés. En vez de decir que ustedes van a haber logrado dejar en claro que era un mal antecedente, va a quedar reafirmado como un excelente antecedente porque la ciudadanía le va a haber dicho que está perfecto. Es un razonamiento legítimo. Ahora, somos hombres y mujeres, todos nosotros, pasionales. De repente te despertás y decís, esta no la dejo pasar. Y tomo riesgo, no importa el resultado. Nos habían dicho que no alcanzábamos la firma. Hubo cientistas sociales que nos dijeron 400.000 más o menos van a alcanzar, 500.000 tiran cohetes, 600.000 es una victoria. Y cuando yo les pregunté, escuche, ahí no hay referéndum con 600.000. Ah, referéndum no va a haber. Entonces, hay algo profundo en la sociedad uruguaya que dijo, es mejor que lo decida la ciudadanía. Porque si no, no se hubieran alcanzado los 800.000. Fina, mire que ayer pasamos las 600.000. Quedan 150.000 por cotejar y nos están faltando 70.000 nada más. Y esto profundo en la sociedad uruguaya que tú decís, sentís que de alguna forma se va a traducir. Porque es muy difícil que la gente llegue a conocer a fondo los 135 artículos que se quieren drugar porque son muchos y porque algunos tienen un tecnicismo bastante profundo. Y además porque no todo el mundo tiene el interés de conocer a fondo todo esto. ¿Te parece que de alguna forma esto va a ser una cosa de a favor o en contra del gobierno, un plebiscito en el que se ponga en juego cómo le está yendo al gobierno ahora, qué es lo que está haciendo, más allá de los 135 artículos de la LUC? Primero, nosotros les vamos a tratar de explicar al máximo. Por la comisión pro referéndum nadie se va a quedar sin poder analizar los 135 artículos. Comprendo que mucha gente en el momento va a votar. Esto no es contra el gobierno. Ahora, si es contra un proyecto herrerista, yo estoy seguro que hay ballistas, wilsonistas, blancos independientes que votaron a este presidente, que querían un cambio, ahí están los números, pero eso de sacarme al Estado de todos lados, no. Vamos despacio por la tierra. Si pongo dinero para que la gente se afinque en el campo con un artículo adicional, ahora podemos decir que viven en Montevideo y Punta del Este. Entonces, ¿para qué estoy poniendo recursos? Hay un 20% de la población que alquila sin garantía. Y en el medio de la pandemia lo que hago es un desalojo express. ¿En el medio de la pandemia? ¿A quién se le ocurre? Yo creo que no sopesaron bien, se metieron en un lío, porque creo que, sobre todo el errarismo, que es el que marca la cancha, improvisa mucho. Bueno, pero esa gente que alquila sin garantías hoy, 20%, está liberada. No hay garantías, no hay contratos, no hay nada. Nada, es simplemente un acuerdo entre partes en el cual las personas acuerdan ahí en función de si se conocen, si no se conocen, en fin, o de lo que les convenga en el momento, las necesidades, sobre todo el que alquila. Y ahí, sobre todo, el que tiene la parte más débil es el que alquila seguramente, ¿no? Y hoy están librados a, bueno, a las fuerzas. No, si uno va al juez, antes de la LUC, si uno va al juez, y sobre todo si tiene niños, tiene, si es buen pagador, un año. Sí, si va al juez, una persona que no tiene para presentar una garantía, ¿no? En general no debe ocurrir, digamos. Si el razonamiento es que esto no sirve para nada, la pregunta es para qué lo pusieron. El argumento es que lo pusieron como una alternativa, que no se toca la ley actual, digamos, que es otra opción, que es o con garantía o sin garantía con esta opción. Repito, ya hay con garantía y sin garantía. ¿Cuál es la opción que hacen? Que sin garantía no hay, o sea. ¿20%? Pero se quiera, o sea, es de palabras, o sea, no hay una reglamentación. Bueno, ¿la reglamentación cuál es? Sacarlos al mes por buen pagador, sacarlos a los 15 días por mal pagador, dame una solución, por lo menos la que tiene contaduría, tres meses, dame una solución. Acá son seis días por mal pagador, seis días. Exacto. Si tú decís, vamos a hacer esto, perfecto, tú hacelo bien, pero más en el medio de la pandemia que legalmente te dejen en la calle. Sinceramente no. Ni digo las de seguridad, que nos quitan derecho a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, porque los que van a sufrir todo lo del procedimiento policial son los jóvenes, en pos de combatir la delincuencia. ¿El gobierno refiere al pedido de cédula, ese tipo de cosas? ¿Y el de caché a las mujeres? ¿Y el de caché a las mujeres? Yo sí soy una mujer, salgo de un baile con mis amigas, me para una patrulla y me puede cachar sin pedir la autorización a un superior. Y sin protesto, me pueden meter tres años en presa. El gobierno dice que con el tema de la cédula, de pedir la cédula, han detenido a personas que tenían, que habían cometido delitos y que de lo contrario no hubieran sido detenidas. Mire, van por la dirección incorrecta. En el mundo hoy se va mucho más a la inteligencia policial, cámaras, ADN y demás, que a la represión en la calle. Van por el camino incorrecto, van a lo bruto. Y nosotros no queremos que nos saquen derechos al conjunto de los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo. A cualquiera de ustedes, no sé si tienen hijos adolescentes, yo los tuve, los detienen. Y durante cuatro horas nadie se hace cargo de qué pasa con esa persona. Bueno, ¿por qué no informan al fiscal enseguida? Por lo menos el Estado se hace responsable. No. Ahora, durante cuatro horas, en el limbo está la persona. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Y quieren que nos quedemos callados frente a tal atropello? Bueno, los sindicatos policiales dicen que les han dado herramientas que no tenían, que ha habido un mayor respeto a la policía. Son sindicatos afiliados al PIT-CNT, no vienen de la derecha, digamos. Los respetamos mucho, son gente muy querida, los respetamos mucho, pero aquella frase de la guerra no es solo para militares, no pueden opinar solo los militares, sobre la seguridad no pueden opinar solo los policías. Tenemos que opinar todo. Teniendo en cuenta todas estas cosas que vos estás enumerando, y que son artículos que se pueden discutir y que tienen sus fundamentos a favor y en contra, hay una cosa que hizo bastante ruido, que yo no lo he visto mucho más, no sé si es que lo levantaron o que simplemente no está circulando tanto, yo justo me lo perdí, que es el spot que hace la Comisión Pro Refrendum, en el que enumera algunas cuestiones que tiene la LUC, y dice cosas como, por ejemplo, no voy a resignarme a que mis nietos y mis nietas crezcan creyendo que todo lo privado es mejor, no voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van mis hijos, por ejemplo, dice la LUC que propones nos retrotrae a los 90, en fin, una serie de enunciados, algunos pueden ser compartibles, por lo menos ciertos. Ahora, el que ha generado mucho ruido es el que habla de la escuela pública y la privatización, porque en realidad... De la educación. De la educación, perdón. En realidad en ningún momento está planteada la privatización de la escuela o de la educación, tal como la persona que recibe lo entiende, estamos hablando de una cosa puede ser pensar bueno, con este camino se puede llegar a que se privatice tal cosa, pero no se va a privatizar la educación, eso lo sabemos todos, entonces ponerlo, habiendo argumentos que se pueden utilizar, poner en un spot algo que de pique se sabe que no es verdad, es complicado. A ver, yo supongo que de la comisión pro referéndum que la integro, hay gente inteligente. Por supuesto. ¿De acuerdo? Segundo, nosotros hicimos un manifiesto y si ustedes leen todo el manifiesto, hay gente que no lo leyó todo, en el mismo spot, termina, ahora empecemos la campaña. Ese manifiesto habla cosas de la LUC y muchas otras cosas que no son de la LUC, que es decir, nosotros somos esto, cuando nos reflejamos en el espejo, somos esto, no nos gusta que se privatice la educación pública, eso es lo que nosotros decimos en términos generales, por estas cosas nosotros nos movemos. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay algún artículo en que bajen el escudo uruguayo y pongan un escudo privado? Yo le digo que no. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuáles son los indicios? Le puedo leer los artículos, de donde hay indicios de privatizaciones. Cuando, por supuesto, esto no tiene nada que ver con esto, pero es un ejemplo. Las personas que buscan minerales, lo primero que encuentran son indicios. Después podrá ver la beta del mineral o no, pero hay indicios. Te agarra y me dice, saqué a todos los profesores de la educación, de los consejos de concentrados. Bueno, ahí tengo un problema. Eso para ustedes es la privatización. El artículo, son indicios. El artículo 173, que es el artículo 80, que modifica el 85, notoriamente es un artículo de privatización, lo habrán leído ustedes, que dice, la formación de profesores, la formación de profesores, en los ámbitos privados, vamos a pagar becas. que si usted lo cambia el artículo por voucher, es una privatización total. A ver, Dasil Beira, que es una persona que yo respeto, porque se hizo de abajo, mire que es de las personas que se hizo de abajo, una persona muy sacrificada, y yo respeto cuando una persona se hace, sus padres fallecieron muy jóvenes, él siempre abogó por lo privado, por los vouchers, por pagar, por el dinero del Estado que pago y saco. La pregunta es, ¿por qué, siendo Ministro de Educación y Cultura, se cortaría las manos de empezar por el camino que él ha planteado? Y el camino que él ha planteado es la privatización. Acá, ¿bajan el escudo? No, no se baja el escudo, pero hay indicios. Vayan al artículo 85, que de la luz, que es el 173, que modifica el 85, para poner solo un ejemplo, hay tres o cuatro, y los podemos discutir. Ahora, cuando tengo indicios, ¿salto? Salto. Pero es un poco engañoso si se va a privatizar la educación con la LUC, o se privatiza la educación con la LUC, y no quiero que se privatice la educación, y por eso voto sí. Engañosos fueron prometer que iban a bajar las tarifas públicas, y no lo hicieron, y nadie se los reclama, desde, no desde el mundo político, porque entonces estamos llevando agua a nuestro molino, de parte de toda la sociedad uruguaya, y de todos los periodistas que le digan, señores, ustedes prometieron bajar las tarifas públicas, en cualquier otro país de Europa, hubieran caído. Pero se le ha reclamado, hasta el cansancio se les ha dicho, se les ha cuestionado la nueva... En cualquier país de Europa, el gobierno hubiera renunciado. En cualquier país de Europa. El tema de las tarifas públicas, es algo que al gobierno se le reclama constantemente, por parte de los sectores políticos, por parte de la prensa, su cuestionamiento constante, bueno, ni hablar del tema de los combustibles. En cualquier país del mundo, que yo me presento una elección diciendo que van a bajar las tarifas públicas, y después no se bajan, cae el gobierno. Pero volviendo a la pregunta de Paula, digamos, entonces pasamos de que el aviso dice que se privatiza la educación... No, el aviso no dice que se privatiza, el aviso dice, nosotros no nos gusta que se privatice la educación. Y después de eso dice... No voy a dejar... No voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van a mis hijos. Bueno, están llamando a la gente a votar por una opción, diciendo no voy a dejar que la gente que se privatice la educación, dan a entender que la ley la privatiza, y después resulta que lo que hay es algún indicio, que es una palabra bastante subjetiva. Se lee el spot, dice ahora empezamos la campaña, nosotros somos esto, y ahora empezamos la campaña. Se presenta a una entrevista de trabajo, dice yo tengo estas habilidades. Bueno, las voy a demostrar. Es un spot de campaña, no es que... Pero lo que pasa es que privatizar la educación pública, yo creo que en el Uruguay debe ser marginal la cantidad de personas, habrá alguna, pero creo que el gobierno no tiene esa idea, por supuesto ustedes no tienen esa idea, parecería haber un consenso en el Uruguay de que es justamente una de las pocas cosas que estamos todos de acuerdo. No, todos de acuerdo no, el ministro de Educación y Cultura no está de acuerdo, usted dice que... Y nosotros de la Comisión le dijimos, pica, ahí está, Que quiere privatizar la escuela pública. ¿Qué? Que quiere privatizar la escuela pública. No, quiere ir por el camino que él cree, legítimamente, que es más efectivo. Pero no está en la ley, en todo caso, que se va a plebiscitar. Que no se va a bajar el escudo uruguayo, no está en la ley. Que, vuelvo a repetir, el artículo 85, que lo modifica el 173 de la LUC, váyanlo, tengo acá, lo puedo leer, privatiza la formación de los docentes. Privatiza la formación de los docentes. Para ustedes, en realidad, a ver, lo que hay son indicios, como usted dijo, usted usó esa palabra, de ir hacia un camino de privatización, de determinados aspectos de la educación pública. No, junto una cosa con otra. Eso es más que... Nosotros no nos gusta que se privatice la educación pública. Punto. Empecemos la campaña. Ojo, pica. Ahí hay indicios. Es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo a toda la sociedad uruguaya. Después dirán, no es así, después discutiremos los artículos, pero detrás de la piedra está el cangrejo. Ahora, están saliendo encuestas recientes, por ejemplo, Cifra publicó una hace algunos días, que muestra un crecimiento en el último mes de la opinión, a favor de derogar los artículos. Y está bastante dividido, pero todavía es mayoritaria la posición de mantener los 135 artículos. ¿Usted piensa que falta información? Lo que decía Pablo, ¿usted piensa que la gente quizás no se va a informar tanto, que es una ley muy larga, muy pesada, que son muchos los artículos que se ponen en consideración, y que en definitiva termina siendo una elección de medio término? ¿Es que se vota por afinidad política o va a pasar eso? Medio término no. ¿El proyecto herrerista donde vale solo el mercado? Sí. Sí, por supuesto. Si la ELUC es tan fantástica y dice que todos los meses se debe cambiar el precio del combustible, ¿por qué no lo hacen? Porque generaron una reacción en contra. Entonces, ¿qué hacen? No, no los aplicamos por ahora. Por ahora no aplicamos eso hasta que termine el referéndum. La reforma de la seguridad social tampoco la hacemos hasta que termine el referéndum. Otras leyes no las hacemos hasta que termine el referéndum. ¿Por qué? Porque hay medidas antipopulares, no antipopulares, perdón el término, anti lo que es el Uruguay. En el acierto, en el error, el Uruguay es muy protector, muy vallista, muy wilsonista, muy protector del Estado. Y entonces ellos, el herrerismo sobre todo, que tiene una concepción muy clara, la ha transmitido muchas veces, no logra poner en funcionamiento todo lo de la ELUC, o no lo quiere, para evitar un referéndum adverso. Ahora, yo pregunto, terminada el referéndum, si saliera su posición victoriosa, ¿no van a aplicar todo el tema de los combustibles mes a mes? Y una vez que suben los combustibles, todos los productos suben, pero cuando bajan los combustibles, ningún producto sube. Me están mintiendo en la cara, te estás burlando de mí. Y nosotros, que salimos a juntar las firmas con un enorme trabajo en el tema de la pandemia, somos los malos de la película, sinceramente no. Me quedó picando, ¿cree que tendría que haber renunciado el presidente? Eso mismo le iba a preguntar. No, no, en Uruguay no existe eso. Lo que ocurre es que parte del gobierno diría, mire, yo iba a bajar las tarifas públicas, no se pueden bajar, que venga otro y dar una muestra clara que quienes asesoraron sobre eso, alguna cabeza rueda. Entonces, la ministra de Economía, o sea, alguien tendría que haber renunciado. Dar una muestra republicana de que llegué a una elección, gané la elección con una bandera muy fuerte, donde el presidente dice, basta de hacer con los bolsillos de los ciudadanos, el spot que conocen, ustedes lo pueden pasar. Eso no se puede hacer. ¿Qué debería hacer el presidente? Renunciar. ¿Pedirle a algunos ministros? Pedir cargos. ¿Ustedes? O cambiar ministros. Claro. ¿Por qué parte del mundo hay consecuencias? Debió haber pedido renuncia, debió haber hecho renunciar a sus ministros. Hay consecuencias, las cosas, esto... Lo que pasa es que el gobierno no considera que está haciendo las cosas mal. Sin exprimirme mucho la cabeza, sin hacer mucha memoria, por ejemplo, cuando María Julia Muñoz echó a los que iban a cambiar el ADN en la educación de primera, no pasó un año y los mandó para afuera y dijo, no, no se puede cambiar el ADN, tendría que haber renunciado María Julia Muñoz, o Básquez las tendría que haber echado. No pasó nada, siguió hasta el final. No cambiaron el ADN de la educación. Completamente de acuerdo. Que nosotros hayamos hecho cosas mal, no significa que este gobierno ahora las está haciendo bien. Yo lo que digo, llego a la campaña, voto, gano por 25.000 votos. A mí hay empresarios que me dijeron, yo creí que iban a bajar las tarifas públicas. No solo las bajaron, las subieron, no solo las subieron, las subieron por arriba la inflación. Y cuando se presentan las firmas dicen, mire, vamos a esconder este artículo hasta que termine el referendo. Lo que pasa es que por promesas electorales, es verdad, lo que dice Leo es una, está también la promesa de bajar los delitos, de Básquez y Bonomi, con eso, ahí no solo no bajaron los delitos, sino que se fueron para arriba. Entonces, ¿ahí qué pasó? Bueno, esa fue mi pelea con el Código Proceso Penal. El Código Proceso Penal, expresamente, porque estuve trabajando en ella, el Código Proceso Penal, había algunos artículos que vinieron tríos y troyanos a decir que con eso no había problema. Y hubo problema. Y hubo problema. ¿Pero Bonomi debió haber renunciado por no haber podido cumplir esa promesa? Tiene que haber cambio. Nosotros en su oportunidad lo planteamos, somos hombres de gobierno, pero tiene que haber cambio, como los hubo en empresas públicas a mitad de término, o antes de la mitad de término. Gobernar no es broma, no es chiste. Gobernar es una cosa en serio. Cuando hay errores, cambia. Cuando es una promesa tan, tan, tan descarada, alguien dice, bueno, mire, ministra, usted me dijo que se podían bajar las tarifas públicas. Sí, con este método de la luz, sí, lo que hacen es subirlas. ¿Qué me dice ahora? ¿Por qué le voy a creer en todo lo que me dice si lo más importante de mi promesa de gobierno, no creo que hubiera sido inventada por el Presidente de la República, que además lo respeto y una persona intelectualmente preparada y todo? ¿Por qué cree que al Presidente le da tan bien las encuestas de popularidad personal? Le dan en todas, hay matices, alguna más, alguna menos, pero todas le dan bien. Sí, pero... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo entiendo cómo es el análisis. Si a un Presidente le da el 60% bien, sea cual sea, el otro 40% tenemos que mirar para arriba y quedarnos en la cara. No, eso no. Yo le pregunto por qué le parece que le da bien la razón. Yo no soy cientista político, cientista social. Yo lucho por mis ideas y mis convicciones. En el tema de derechos humanos, entre los primeros 20 problemas, no aparecía el tema de derechos humanos. Peleamos y hoy la gente encarnó el tema de derechos humanos. Tenemos que cerrar, Michelini. En las firmas no estaban las 800, ni las 700, ni las 600. ¿Qué pasa si alguien quiere derogar un artículo, pero no los 135 que están en el referéndum? No puede. O los 135 que están en consideración. Si una persona considera que uno de los artículos 135 es malo, que actúe en consecuencia y que lo derogue. Si después, yo creo, mi opinión, me estoy adelantando, si los artículos se anulan, va a haber diálogo, como en toda sociedad va a haber diálogo. ¿Para restablecer alguno? No para restablecer alguno, para reconstruir la forma de gobernar. Bueno, tenemos un problema en vivienda, que no es solo alquileres. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿vamos a armar una ley en conjunto, teniendo en cuenta el tema de la pandemia? Si el Estado tiene que poner alguna plata para subvencionar de tal forma que una persona que es buena pagadora se vaya en seis meses, bueno, pongámosla. O sea, vamos a pensar las cosas en su globalidad. ¿Va a haber diálogo o nos estamos argentinizando, yendo a un sistema en el que no hay diálogo como los vecinos? ¿Le pasa que no tienen diálogo? No, lo intentamos, pero... ¿Ustedes leyeron a la leyera? Fue jefe de policía. Dice, si yo tengo una sentada, una protesta pacífica, lo que tengo que hacer es desalojarlos, y a muchos los voy a llevar presos, no van a querer ponerse las esposas, pero... Y después los soltaremos. Ahora, por la LUC, por una sentada, por una protesta, si no se quieren poner las esposas, le puedo dar tres años. Yo, por ese artículo, imaginemos que estuviera de acuerdo con todos. Por ese artículo, anulo la ley. Miguel Inés, gracias por acompañarnos. No, gracias. Muchas gracias. Disculpen la pasión, pero yo soy así. La pasión es bienvenida acá. Muchas gracias, que pase bien. Traje todo esto y no me preguntan nada. ¿Cómo que no? Le preguntamos un montón de cosas. No, no, los artículos. A la hora que estamos hablando. Bueno, seguimos adelante, gracias, Miguel Inés. Seguimos adelante en nuestro programa. Vamos a actualizar otros títulos importantes a esta hora de la ley.